¡Je je je je! Nosotros los mexicanos no pedimos favores, decimos hazme el paro. Nosotros no decimos gracias, decimos te debo una. Nosotros los mexicanos no decimos te equivocaste, decimos la cagaste. Nosotros no criticamos, nos reímos. ¡Je je je je! Nosotros las cosas no las vemos bonitas, para nosotros están chidas. Tampoco decimos ¡Ay! ¿Qué fue esta eso? ¡Ja ja! No, decimos está bien culero. ¡Je je je! Nosotros los mexicanos no vamos rápido, vamos hechos madre. ¡Je je! Nosotros no peleamos, nos agarramos a madrazos. Nosotros no somos listos, los mexicanos somos bien chingones. ¡Je je je! Así que ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Ja ja! ¡A festejar! ¡Viva México!